Soy anormal Soy anormal Soy anormal Somos anormales Lo que me gusta de ti es que tu eres anormal Soy anormal Soy anormal Esto es una fiesta de locos Esto es una fiesta de locos Esto es una fiesta de locos Pero yo soy el único que no estoy loco Yo soy el único que no estoy loco Soy contento de estar acá Argentina, mi segunda patria Oye